qué tal estáis amigos de far cry 5 hoy vamos a desbloquear un traje para ello pues lo que tenemos que venirnos es a esta parte del mapa vale tenemos aquí las señales del más allá señales extraterrestres más bien teníamos aquí el fall en pues aquí justamente en este cruce de caminos pues nos encontramos cierta compuerta ahora venimos por aquí venimos por aquí y ya estamos en esta zona vale y ahora saltamos aquí 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 y ya nos agachamos interactuamos y bajamos por aquí y aquí tenemos algunos secretillos una grabación uno de los escondistes de escondites y aquí tenemos un chorro de cosas a ver la trinchera vale no ha sido muy difícil realmente y no han dado amigos el traje de milicianos y mucha pasta qué pasa tío una nota la nota de los preparacionistas y vamos a desbloquear esto ah bueno vamos a sacar obviamente y ya lo tendríamos todo esto que pasa no puedo coger bueno tenemos el traje de milicianos y aquí aquí bueno eso lo tengo vamos a ver qué tal nos sienta el traje de milicianos atuendo aquí está traje de milicianos migachos y seguimos con las misiones principales esta vez hemos elegido la de el revelador vale hay que hay que venirse aquí a esta ubicación a esta ubicación y parece ser que la sexta ha desplegado un monstruoso ariete con ruedas llamado el revelador mientras esté en la carretera tendrá el control de todo hay que destruirlo vale tenemos que reunirnos con la resistencia ahora mismo así que nos vamos a venir aquí viaje rápido vamos a reunirnos con la resistencia la resistencia que está aquí aquí hay peña que está malherida no o qué voy reviviendo aquí al personal no el revelador hostia ahí tenia eso con cariño eh me quedan dura menos colega eso vamos a recoger esto y vamos a llegar a la otra barricada Barricada. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, aquí estamos. ¿Qué pasa? Destruye, hostia. Espera, espera. No, mierda. No hay man... ¿Cómo no hay manera, tío? Lo estás haciendo, genial. Vale, vale. Ahora, cuando pase el alto. Pasa, 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 pasa. Joder. Joder, eso es durísimo. Vamos. ¿Qué dices? Hay que ir... Están peleando los dos, tío. No veas. No veas. Hombre, eh... Las cosas estas, que eso... Se ha ido súper lejos. No sé si vamos a coger... Vamos a coger el helicóptero, tío. Venga. Claro. Aquí está, tío. Aquí está el helicóptero con ametralladora. Ahora... Vamos a por el revelador. ¡Vamos a por el revelador! Creo que mola, tío. Joder, ahora sí que me lo he fundido. Rápidamente, tío. Llega la otra barricada. Hostia. Van a tirar... ...avioncitos. Cuando quieras hablar... ...aquí estaré. Cuídate, agente. Destruye. Por esto sí que destruyo camiones ahora, tío. Llave tú. Vamos a dar una huertecita a ver... ...que nos encontramos por ahí. Ya que tenemos el helicóptero este... Mira. Aquí esto también me lo voy a cargar, tío. ¿Y? Sí, claro. Aquí hay un puesto de secta. Claro. Pero esta gente... No se van a estar... Esta gente tiene... ...antiaéreo, eh. Un objetivo ha estado. Cambio de posición. Tenemos problemas. Venga, limpia el, tía. Oye, que estamos aquí y liberamos esto. ¿Sabes lo que te digo? ¿No? Venga, muy bien. Me muevo. ¡Mirad al oeste! ¡La ayuda llega desde allí! Dios, no quiere... ¡Hostia! ¡Muerto! Sí... Te ha bajado de ahí. Olé, liberado. ¡Jejejejejeje! Bueno, ya podemos bajar, ¿no, eh? Hostia, me han dado la parca, tío Vamos a bajar ¡Hostia! Joder, que tonto, tío ¡Qué tonto! No he equivocado, de tecla he exaltado, tío Súper absurdo, colega Ya que estamos por aquí Ya que estamos aquí, vamos a bajar Y vamos a ver en este pueblo que hemos liberado Si notarás una otra misión o algo, ¿no? Depende de la gravedad del pecado Y gracias a la gente Los pecados de la resistencia en efecto son graves ¿Puedes hablar conmigo un segundo? Ahora, ahora, espera, ahora hablo con este tío, tío Estoy cogiendo los mapas, estoy cogiendo todas las cositas que... Que suele haber por aquí, ¿vale? Este me va a dar alguna otra misión Bueno, vale, venga, vamos a hablar con este ¿Qué pasa? Buen trabajo al quitarle este sitio a la secta Gracias, amigo Por suerte, no se cebaron demasiado con la granja Pero mataron a buena parte del ganado Hay algunas vacas merodeando en ese campo de ahí atrás ¿Crees que podrás meterlas en el redil? Solo tienes que asustarlas un poco Tírales una piedra o algo O dales una palmadita en el trasero ¿Piedras tierras? Oirán de ti Pero puedes aprovecharlo para sustituir Voy a una posición mejor ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Eres un día hacia el infierno! ¡Qué bueno! Si no he hecho nada ¿Qué está hablando de este tío? ¡Joder! A ver, ahora están en conflicto Vale, hay un tonto ahí, joder ¡Este imbécil está ahí! ¡Ayuda! ¡Este es el mejor! ¡Yo te cubre! ¡No me voy a dar! 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 ¡Joder! ¡Aquí anda! ¡No! ¡No me voy a dar! ¡Lo veo! ¡Vale! ¿Para qué ha matado al perro? ¡Joder! ¡Haja puta! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué coño haces ahí? Te has quedado súper bugueado Vale ¿Qué hay de las vaquitas? ¿Qué hay de vaquita? ¿Qué hay vaquita? ¿Qué hay vaquita? ¿Vale? Pues venga Vamos ahí ¿Qué hay vaquita? Súper bugueado ¿Qué hay vaquita? Ahí dice que tenía que tirarle piedra Con la T tiramos piedra Y devuelve las vacas al co... Las vacas pues hay que... Pues venga Vamos a volverla para... Venga No, no, venga, sí Venga Una Venga No ¡Joder! Métete para allá Hay una, ¿no? Una Dos Toma Y tres ¿No? Dos No sé Dice que son dos Parece que están las tres, tío Y ya ni más Cambio de posición Aquí no hago nada Joder, hay un toro, tío Esperemos que no se mosquee mucho conmigo, ¿eh? Se la quiere fustigar Seguramente Claro He puesto otro rollo, a ver Venga Venga Me están acribillando Sí, que poco No sea A leche Venga, hombre Ahí va Ahí está ¿Qué hay, Paquita? Me muevo Voy a buscar mejor vista Bueno, amigos Nos vamos A Ryan A Ray Anson Aviations ¿Qué viene a por tu avión, tío? Pues eso tenemos que nosotros solucionarlo, ¿no? ¿O qué? Bueno, la verdad que está aquí Vamos a ir con cuidado Necesito un mejor ángulo Mira, ahí tenemos No tiene una dinamita Una dinamita en este caso No lo ha dado a nadie Bien hecho Por culete Entra para caer ya ¿Qué pasa con el espalda o qué, tío? Ya estoy lista Joder, mira, ¿dónde estaba? Joder, mira, ¿dónde estaba? Uno menos Esto es jugar a saco Paco Esto sigue un poquillo a saco Paco Pero bueno Vamos a intentar Que no sea así ¿Sabes lo que te digo? Voy a venir aquí con el aviador Pero el aviador está muy tranquilo, ¿eh? Tienes un problema bien gordo, ¿no? Pues sí Oye, ¿tú qué pasa, tío? Tienes un problema Hasta que no limpiemos esto, ¿no? Este que ya nos Me lo dice Ese avión era nuestra vía de escape Estamos atrapados Joder, atrapados Juro por Dios que mataré a ese hijo de puta de John Seed ¿Viste a esos santitos largarse con mi avión? Lo necesito Era nuestra única forma de salir de aquí Iría yo, pero mi mujer está embarazada Y puede dar a luz en cualquier momento No sé qué hacer Es que sin el avión estamos jodidos Por favor Necesitamos tu ayuda Disculpa No me gusta poner de sentimental Por cierto, me llamo Nick Conociendo a la secta Habrán llevado el avión a la hacienda de John Seed Es la única en la que se podría aterrizar ese trasto Sé que es mucho pedir Pero estoy desesperado Piloto de apoyo Bueno Pues entonces Habrá que ir a ayudarte, ¿no? Que tenemos que ir al objetivo Ve hacia la hacienda de John Seed La tenemos marcada Por ahí pago Vamos a ver Listo en 10 minutos Pues nada Nos cogemos a nuestro amigo El perrillo, ¿vale? Esta América profunda, colega Que América profunda Esto no es América profunda Esto es lo siguiente Vale, vale, vamos Bueno, vamos Hacienda Seed Esto es un puesto avanzado Un ataque tuyo Sí, sí Yo sé que aquí hay mucha peña mala, tío Yo sé que aquí hay mucha peña mala, ¿vale? Esto tiene silenciador Tiene silenciador, sí Pero aquí Vale, aquí está la pista de aterrizaje Vamos a ir por ahí Con la periferia Esperamos ¿Han visto al perro o me han visto a mi tío? No subas, cabrón Es que tiran bombas, tío Me voy a tener que enchuflar Joder Joder No me vengo aquí, no me ven ¡Cubridme! ¡Ni siquiera lo verá venir! No me va a querer malo. ¡Muere! ¡Los refuerzos llegan desde el norte! Ahora llegan los refuerzos. Encima. Toma. ¿Dónde está el chucho, tío? Ah, está muerto, tío. El chucho, eh. Vale. Joder, tío. Sin balas, tío. Sin balas, aquí subío. Sin mi compi. Tengo que... Tengo que ponerme el cargador ampliado en... Toma, te he visto. ¿Qué va? Esto es una mierda para ti, colega. Vale. Aquí tengo yo. Vale. Aquí está el avión. Perfecto. La cosa es que estoy con menos bala. Aquí una nota. Es que no tengo tiempo ahora mismo de leer. Siento el arma. Aquí hay un mapa, ¿no? Esto es un mapa. ¡El aviador! Saca el avión del hangar. Bueno, vale. ¡Qué! ¡Hasta la próxima! ¡Pero me he quedado pilladísimo, tío, aquí! ¡Joder! Es que esto no tiene marcha atrás, tío. Sí, 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 tiene. Es que se me ha quedado el avión pillado, tío. ¡Joder! Esto es increíble, tío. Esto es, en dos palabras, increíble, tío. Increíble. Bueno, venga. Pasando, tío. ¡Hurra, agente! He oído en la radio de los santitos que un intruso huyó en mi avión. Ahora debes alejarte un poco. Ve al norte de momento. Sí o qué. Venga, venga, venga. Tienes que traerme ese avión. Es nuestro único recurso para salir de aquí. Debo asegurarme de que no lo hayan estropeado. Haremos unas pruebas con él. Gira todo a la izquierda en el círculo del cultivo y vuela abajo junto al río. Vale. ¡Joder! ¡Joder! ¡No vea! ¡Joder! ¡Qué hostia va a pegar, tío! Voy a pedirte que inclines el ala izquierda. Es la que me preocupa. Siempre se revela un poco. Bueno, eso sí. Venga, sí. Perfecto. ¡El aviador! Si algo fuera mal, ya habrías hecho un tonel. Supongo que la sexta tiene algún que otro piloto competente. Ahí. Ahora que... Ahora que... Ahí va, ahí va. Cuidadito. Cuidadito. Venga. Sube. Sube. Baja. Ahí, 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 ahí. Vuela abajo, ahí. Ey, 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 ey. Vale, voy bajo, voy bajo, eh. Voy bajo. Voy bajo, eh. Voy bajo, eh. ¡Joder! Te has metido en la misma hacienda de Yon y has salido, entende. ¡Vaya lección has dado a esos cerdos! Joder, esto ya es muy bajo, eh. Esto ya es muy bajo, tío. Lo que habría dado por ver la cara que han puesto. ¡Sontitos estúpidos! ¡Joder! Vale, vale, vale. Hombre, este avión parece bomba el avión, eh. No sé qué habríamos hecho si llegamos a perder el avión. El avión va, pero de lujo, eh. Guapísimo. Verás una gran bifurcación en el río. Ve a la derecha. Ve a la derecha, vale. A ver. Sí. Hay que echarle un par y defender tu hogar. Pero entre tú y yo, no sé si yo hago algo para eso. ¡Me cago en su nación, tío! Estaba llegando ya, tío. Me gusta que esto que pasara por encima del... ... ... Deberías de estar volando sobre un campo. Cárgate a los santitos que veas. Y si ves cisternas de gozo, reviéntalas también. ¡Joder! Están contaminando nuestras aguas. Miren el embalse y lugares similares. Y cárgate a todos. Vale, vale. Voy a ello. Voy a ello. Te has lucido a bordo de ese trasto. Eres como Clad, Dixon. Volaba un montón. Yo me bajo, tío. Me he quedado aquí, tío. ¡No! ¡Joder! Tengo que separarme un poquito más. Tengo que separarme un poquito más. ¡No, hombre! ¡Ahora! Los santitos suelen repostar al norte de mi pista. Acaba con ellos antes de que les pequen. ¡Voy, voy, 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 voy! Ahí va. ¡Destruye! ¡Vamos a por ello! ¡Vamos a por ello! Se me va con un lado, tío. No sé si... Si se está helada un poco jodida. ¿O qué? Si haces un giro suave, te situarás para encarar mi pista. ¡Nos vemos pronto! Un giro suave, dice. Suavecito. Suave, suavecito. Dicen que el aterrizaje es lo más complicado, pero te enseñaré a hacerlo bien. La pista debe quedar frente a ti mientras desciendes de forma constante. Si no, eso me imagino que es el... Hasta ahí llego, ¿sabes? Si llego. Menudo aterrizaje, colega. Tráeme el avión. Deberás agitar los brazos. Venga, voy para allá, mi gacho. Te voy a dejar el avioncito... Enfrente tuya, vamos. No va a tener ni que moverte. Cuidado, eh. No veas qué pasa esto, tío. ¡Cielo santo, míralo! ¡Joder, lo conseguiste! ¡Lo hiciste! ¡Gracias! ¡Kim! ¡El avión regresó! ¡Sí, lo he oído! Vamos, girémoslo. ¡Venga, agarra! Es la primera vez en mucho tiempo que siento que la suerte me sonríe. ¡Putos santitos! ¡Kim, vamos! Ahora dime que no lo han jodido. No, ¿para qué está bien? Sabes, este avión lleva en mi familia tres generaciones. Increíble, ¿eh? ¡Kim, vienes ya! ¡Sí, ya voy! ¡Sí, ya voy! ¡Ay, Dios! ¡Qué mujer esta! Da igual. Mi abuelo lo consiguió tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Su niña mimada? ¡Sí! Lo fui modificando en estos años. ¡Kim, te puedes dar prisa! ¡Hostia! ¡Santitos! Esos cabronazos no se rinden nunca. ¡Dios, joder! Mira, yo voy mejor por aire, pero tú eres una bestia por tierra. Los atacaré por arriba y tú por abajo. ¡Vamos! ¡Kim! ¡No salgas hasta que vuelva! ¡Qué máquina! Aseguró la casa de Nick. ¡Tío! ¡Has calentado bien las armas! ¡Pero yo las voy a poner al rojo! ¡Kim está en casa! ¡Confío en ti, compañero! ¡Manténla a salvo! ¡Por favor! ¡Hombre! ¡Pero yo las voy a poner al rojo! ¿Me da ayuda? ¡Por la ingles! ¡Está en la casa! ¡Mit! 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 ¡Vamos a por ti, mujer! ¡No, primero, ¿cuper? ¡Lo sé! ¡Qué mierda! ¡No sales! ¡No lamentarás! ¡Ay! ¡Pero el objetivo! ¡Le han dado a fiel, dice! ¡Sí! ¡Intentaré acribillarlos! ¡Eso es que no es estable! ¡Joder! ¡A ver si van a matar a la mujer! ¡Joder! ¡Dónde está el tío! ¡Ah, adelante! ¡Madre! ¡Ya lo veo! ¡Joder! ¡Atrás! ¡Voy a cargarme a los francotiradores del tejado! Pues sí ¡Hola! ¡Soy el señor muerto desde el cielo! ¡Porque no tuve un pedazo de snipazo que me han pegado! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ah! ¡Vamos! Esa es mi pazo que me han pegado, tío. Hostia. Estaban ahí arriba, tío. Ah, vale, que hay dos más allí. Vale, vale, vale. Un día precioso para bombardear. Muy bien. ¡Marchando una pasada! Lo he perdido. Dime qué debo hacer. ¡Mira cómo bailan los santitos! Tírate a los santitos, anda, porque no vea. Tírale bomba, tírale bomba porque no vea, ¿eh? ¡Ah, sí, tío, le voy a bombar, tío! ¡Eso ha sido buena! ¡He soltado la bomba! ¡Vale! ¡Creo que está despejado, colega! ¡Aterrizaré! Pues yo creo que sí, ¿eh? Que has hecho una buena limpieza, ¿eh? ¡Joder! Vale, Kim, vámonos. No. ¿No? No. Venga. Es nuestro hogar. Kim, es que no entiendes. ¿El qué exactamente? Que están saqueando nuestra tierra, secuestrando a nuestros amigos y vete a saber qué más. Kim. Nick, tu abuelo construyó este lugar. ¿De verdad vas a renegar de eso? Que tema dura, ¿no? ¿Y qué hay de las veces que dijiste que le legarías el negocio a nuestra hija? Dije que le legaría el negocio a nuestro hijo. Ya has visto la ecografía, es una niña. Era una pantalla cutre en blanco y negro, no puedes fiarte de los chismes. Nick. La verdad que no. ¿Qué? 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 Qué bonito. ¿Igual? Muy bien. ¿Para apoyo aéreo? Pégame una voz. ¿Sí? Sería como en dos hombres y un destino. Nick, pero si al final mueren. Nada. Por favor, cuida de él. Eso intentaré, amiga. ¡Cogeré mi avión, socio! Bueno, piloto de apoyo completado. Ahora pues tenemos a Nick. Asignado como amigacho. Jejeje. Y nada, amigos. Lo vamos a dejar aquí. Los Rai llevan aquí desde antes de que se fundara el pueblo. La de noches que me pasé bebiendo con el viejo de Nick en el Spred Eagle. Es un buen chaval. Cuida de la gente. Esa familia es un rayo de esperanza para este condado. Y nada, amigos. Lo vamos a ir dejando por aquí. Y otro nuevo aliado en Far Cry 5. Rick, el aviador. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y entonces elמ ultimate no se encuentra en el bar. Y ahora se va a ir a seguir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!